¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 588 de Deport Time. ¡Tiempo de deportes! El primer y único programa de deportes íntegramente nacional de la televisión argentina. Hoy como siempre y recién llegaditos de Villa Gesell, tenemos un programa que no te podés perder. Por eso te digo que te sientes en el sillón más cómodo de tu casa, te sirvas una cervecita, prepares una picada y disfrutes de todo esto. Nosotros viajamos con ellos y te mostramos todo lo que aconteció. Todas las bondades que tiene el mejor camping de la ciudad de Villa Gesell. En el camping tenemos una proveeduría, un restaurante, baños individuales. Y todo, todo lo que aconteció en esta ceremonia. Y luego de haber recibido sus premios, charló con nosotros de esta manera. Fue bastante difícil, o sea, había que tener mucha insistencia. Chau, chau. Y bien, señoras y señores, habiendo te presentado todo, todo lo que vas a ver en el día de hoy, te digo que si te querés comunicar con nosotros, tenés que hacerlo a través de estas vías. Si querés comunicarte con nosotros, mándanos un mail a deporttime.com.ar Te comenté al principio que recién habíamos llegado de Villa Gesell. El motivo de este viaje fue cubrir todo lo que aconteció en la 32ª edición de la Maratón Tito Gioia. Maratón, como ustedes saben, acuática, que es la más tradicional de Villa Gesell. No solo esta maratón es tradicional, sino que también es la más importante de esta ciudad. Importante no solo por su trayectoria, sino también por la aceptación que tiene por parte de los amantes del deporte acuático. Por eso es que nosotros, como todos los años, nos trasladamos nuevamente hacia Villa Gesell y estuvimos tomando imágenes de todo lo que aconteció en esta competencia. Vamos a pasar distintos informes a lo largo de este programa y del programa que viene. En esta oportunidad, te vamos a poner en el aire todo lo que fue la preparación previa a la largada, cómo se trasladaron los competidores hacia el punto de partida, ya que antes de largar se tiene que medir la deriva y se trasladan hacia el punto de partida para llegar siempre hacia el parador África. Por eso es que el municipio de Villa Gesell puso micros para trasladar a los competidores hacia el punto de partida. Nosotros viajamos con ellos y te mostramos todo lo que aconteció hasta el momento de la largada. ¡Sadanos!! ¡3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Muchas gracias a los estómagos, más pobreza en las cabezas, no quiero rebajar meal,wood. Este gran amor, el mundo sigue así, tan terrible y agrimado Que sentirte a mi lado, me hará mucho mejor Sentimos este muro, y desaparezcamos De un lugar seguro, dejaremos el dolor No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy En el fuego, paga tu alma al seco De su trampa alcanzado, volván a ser en otra Vaya estar en el cielo, en una noche como hoy En esta soledad, tu ataque así, la tarta, tarta, tinta La cabeza me sentida, la prenderá Animo tan feliz, a su mal me acostumbrado De sentirme a tu lado, me hará mucho mejor Saltemos este muro, y desaparezcamos En un lugar seguro, dejaremos el dolor ¡Woooh! Las condiciones del mar están bastante dificultosas, les voy a pedir encarecidamente que tengan cuidado y aquel que no esté acostumbrado al mar y que no esté acostumbrado a este tipo de condiciones les voy a pedir que directamente tome conciencia y no largue la prueba. De cualquier manera, vamos a tener 10 guardavidas acá en tierra, vigilando la salida para aquel que no pueda entrar. Ya saben cómo es el mecanismo, cualquier persona que tenga dificultades no tiene más que levantar la mano y va a ser asistido por las embarcaciones de seguridad en playa. Tenemos 5 embarcaciones en el agua, más 5 kayak a remo que están entrando ahora. Acá la idea es que podamos pasarla bien, divertirnos, correr una carrera y no pasar ningún susto. El mundo tan hostil nos lleva decapitados, sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este absurdo y desaparezcamos en un lugar sagrado, dejaremos el morir. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tu alma al cielo, que es el trampa del cazador El cerebro va a estar esperándote Muchas veces, cuando nosotros nos trasladamos Hacia distintos puntos del país Para tomar imágenes de las distintas competencias Que vos ves en forma exclusiva a través de nuestra pantalla Utilizamos como hospedaje distintos campings De los lugares donde nosotros paramos Esta oportunidad no fue distinta a lo que venimos haciendo normalmente Por eso es que elegimos no solo un camping Sino que elegimos el mejor Cuando decimos el mejor Nos estamos refiriendo nada más y nada menos Que al camping caraván Camping que está emplazado a la entrada de la ciudad de Villa Gesell Nosotros estuvimos hablando con sus encargadas Sandra y Verónica Quienes nos cuentan todas las bondades que tiene El mejor camping de la ciudad de Villa Gesell Bueno, estamos con Sandra y Verónica Las dos encargadas de este paraíso Que se encuentra emplazado En pleno corazón de la entrada de Villa Gesell ¿No es así? Sí, estamos en la 101 y Circunvalación Ubicados Bueno, para todas aquellas personas que todavía no saben de qué estamos hablando Nos referimos al camping caraván Al camping caraván de Villa Gesell El hotel al aire libre Es un camping familiar Tenemos parcelas para ocupar con carpas Búngalos y dormis También tenemos un sector que es para los chicos jóvenes Pero básicamente es un camping familiar Bueno, aparte por lo que la gente va a estar apreciando A medida que nosotros vamos a estar charlando Tenemos un montón de servicios extras que brinda el camping Como puede ser piletas, proveeduría y otras cosas Comentemos un poquito cómo funciona eso Bueno, nosotros en el camping tenemos una proveeduría Un restaurante, baños individuales Baños generales, una pileta de natación Que después la van a ver Todo el camping está parcelado O sea que cada parcela está dividida Cada sector de tierra, ¿no? Sí, eso es algo que te digo Sinceramente nos llamó la atención Nosotros recorremos casi todo el país Y muchas veces utilizamos este medio para instalarnos Y sinceramente nos llamó la atención en forma grata Cómo están parceladas los lugares donde ponemos las carpas Es como que le da una intimidad mayor a eso, ¿no es cierto? ¿Qué les cuenta la gente sobre ese tema? A todas aquellas personas que vienen a alojarse al camping Les gusta porque sobre todo está delimitado de manera natural Con árboles, con pinos, con acacias, con aromos Es muy agradable para ellos venir a estar en contacto realmente con la naturaleza ¿Se puede saber qué capacidad tiene? Es decir, ¿cuánta cantidad de carpas se pueden instalar acá? 250 parcelas, ahí aproximadamente Es impresionante, ¿y capacidad para coches? Y los coches es la misma cantidad porque van al lado de las parcelas Se ubican los autos o adentro de las parcelas en algunos casos El camping está abierto desde el 26 de diciembre aproximadamente Hasta el 28 de febrero Durante las 24 horas Ustedes pueden venir a la hora que quieran a Villa Gesell Llegan y se instalan en el camping, no hay ningún problema Bueno, y los aranceles por lo que vimos es tremendamente accesible con respecto a las comodidades que ustedes les brindan Sí, sí, son accesibles y bueno, ahí está todo incluido, no cobramos especial nada Arancel especial para nada Sí, exactamente, todo incluido, la electricidad que consuman en la parcela Todas las parcelas tienen un toma corriente El agua caliente que utilizan de los baños, que tienen agua a las 24 horas También, que es importante, hay un servicio de ambulancia para emergencias médicas Que también está incluido en la tarifa que están pagando Todo, absolutamente todo, está incluido en la tarifa que se paga al ingresar al camping Bueno chicas, la gente ya está disfrutando de lo que nosotros estamos hablando Pero las invito a ver un clip del camping caraván, ¿les parece? Bien, bien, muy bien, gracias Dale, buenísimo, muchas gracias